Música 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 Y lo puramente iniciático es eso que nos modifica el modo de leer Y que es como un terremoto que sacude el suelo unas pocas veces en la vida Quiero decir, ese día en el que descubrimos de verdad a Borges, por ejemplo Y nos damos cuenta inmediatamente de que ya las cosas no van a volver a ser iguales Te mando un abrazo y disculpá si esto sonó algo melancónico Es domingo, como bien comprenderás Quiero saber de tu propio relato de origen Mauro, empiezo a responderte un lunes a la tarde desde Parque del Plata Un balneario cuyos amos nocturnos son los tarros Me vienen mil libros ahora, me viene inevitablemente el libro de Mormón Crecí en una familia mormona y durante un buen tiempo ese libro fue, como lo es para todo Mormón El mejor libro sobre la faz de la tierra Es extraño, es vertiginoso creer que hay un libro supremo Un libro que vale más que todo lo que escribieron Shakespeare y Dante y Cervantes y todos los escritores juntos Y lo tenés en tu mesita de luz Jugar con todas las otras experiencias que vos nombrás que son las experiencias cotidianas Y tienen que ganarle espacio a todo eso Más pensando, bueno, yo estoy escribiendo esto y nadie me lo pidió, nadie lo está esperando Bueno, pero igual lo tengo que hacer Que nadie lo esté esperando que pareciera en un principio descorazonador Es el impulso más interesante que uno puede tener Porque se encuentra en soledad, sí, pero con una libertad única No hay expectativa sobre eso en el mundo Si caminamos hacia el final, pero los textos nos van a volver a levantar el ánimo y a traer la sonrisa No c'era un raggio de sole poco fa a Palermo E no c'é sole qui a Tigre Né ci sono ombre, ma piuttosto un argento quasi spento Le vie son deserte, i locali chiusi, c'é un silencio vattato Es per questo che si me venuti fin qui Vamos en el auto, Patricio, Andrea e io Patricio trata de explicarle a Andrea cómo es el tigre y qué representa en la literatura argentina Andrea no habla español, yo no hablo italiano Patricio chapucee unas palabras, pero no alcanza Le propongo a Andrea hablar en inglés Yo odio el inglés, me responde Gracias Basta Apagame la luz que no quiero saber más Lo que se oye dice tanto Lo que se ve dice más Encuentro a la liebre que asusta al león Que vive en el mar y qué No te alcanza Te busco una roca con forma de buey Con siete coronas Si No te alcanza Qué formalidad, hoy estamos muy formales Debe ser que estamos dentro del marco del feedback Que le agradecemos tanto la invitación Que nos ha Así que muchas gracias Pero somos los mismos, eh Cuando el amor no entra No empujes que no va a entrar Porque cuando el amor no entra Es simple, no puede entrar No va a entrar No va a entrar con la risa Ni con el santo, ni con la pena El amor más bien germina Si la tierra está serena Porque cuando el amor no entra No empujes que no va a entrar Porque cuando el amor no entra Es simple, no puede entrar No va a entrar con una canción Ni con el amor, ni con el vino No, el amor es tu más sobrio Y te devuelve aturdido Porque cuando el amor no entra No empujes que no va a entrar Porque cuando el amor no entra Es simple, no puede entrar No sirve el salmo, ni rezo Ni santo, ni procesión El amor más bien se espanta Si hay dogma o hay religión Porque cuando el amor no entra No empujes que no va a entrar Porque cuando el amor no entra Es simple, es simple Es simple, no puede entrar Porque cuando el amor no entra